Bueno, seguimos con el programa. Oye, ¿ese es Pinky Cerebro? No, la verdad que no sé, se parece. Qué hermoso, mira. Bueno, se quedaron una serie de preguntas. Aquí estoy con mis panas de adagio. Vamos a recibir a estos panas con un aplauso aquí. Aurelio, dale, un aplauso. Oye, pana, Aurelio es, como es un ciudadano, que si come chicle no puede caminar. O sea, se enfrasca ahí en una cosa, ¿vale? Y se enreda todo. Pero no importa, el cariño es el mismo. Mira, se quedaron una serie de preguntas. Les quiero pedir disculpas a toda la gente que ve el programa, porque se quedaron una serie de preguntas sin podérselas hacer a los jóvenes del portugués. Por ejemplo, pregunta con Pai Chipuco desde Turén, que apoya al portugués desde que estaba Eduardo Leiter en el equipo. Dice que, ¿cuándo juega el Pente y contra quién? Juegan el próximo domingo en coro contra el equipo de Falcón. Buenas tardes. Saludos a los muchachos del Penta y a la jefa de prensa, Patricia, y su hermana Bella. Oye, te está ganando indulgencia con escapulario ajeno. Este es Luis Álvarez. Saludos a los lanceros. Luis Álvarez me imagino que forma parte de los lanceros, que son las barras del equipo. Oye, saludo a los chicos de Adagio. Éxitos y miles de bendiciones de parte de Leóncia. Leóncia le manda saludos. Bueno, aquí tengo otros mensajes. Por ejemplo, aquí dice que... Oye, díganle, Ibraí, que si los reales que ganan no le alcanzan para comprarse un ojillo, presto barba. Le vamos a hacer caso, ¿ok? Mira, muy buenas tardes. Le envío un cordial saludo. Es para que me salude a mi pequeña sobrina que está de cumpleaños. 12 añitos, está cumpliendo en Guanarito. Y le gusta mucho el programa. Aparte de su tía Noris, David Armando. Felicidades, Paulina. Oye, me dejaron aquí medio enredado con lo del cumpleaños. ¿Qué está cumpliendo años? Nori. Paulina, la que está cumpliendo años, sí. Paulina. Paulina tiene cuántos años, me dijeron aquí. 12 añitos. Paulina, un beso y un abrazo, ¿vale? Que la pases muy bien hoy. Y un saludo también a Allison, que me llamaron bien temprano, que estaba viendo el programa. A mí me encanta que los papás usan el programa para que los muchachitos se coman la sopa. O si no te comes la sopa, te vamos a poner el televisor para que vea a ese hombre. No, yo me lo como, repito. Bueno, gracias, pana. Por lo menos para algo sirve el programa. Mira, aquí tengo que pedirles un favor. Ustedes me hagan disculpas, ¿ok? Porque ni siquiera les he dado la bienvenida ni les he dicho de cómo están. Ustedes son mis panas, ustedes saben cuánto yo los quiero. No es la primera vez que están aquí con nosotros tampoco. Pero me están pidiendo un favor para que yo se los pida a ustedes y ustedes lo hagan realmente, ¿verdad? Me dicen aquí que, por favor, que si Alexander se puede desnudar. No, a esta hora no, pana. A esta hora realmente no. No, no, mira, ven acá, pana, ven acá. Ahí están con nosotros Jesús Mercado, ¿verdad? Sí, Mercado. Este pana es de lo que ustedes tienen que seguir. A ti no te hace cola la gente cuando te ve por ahí porque está Mercado. Ah, que usted es Mercado. Mira, ya va a llegar la leche, ya va a llegar el pan. Mira, está Jesús Mercado, está Alexander Jiménez y está Carlos García, que son integrantes de la agrupación Adagio. Ustedes han escuchado varias veces a ellos en este programa. Recientemente estuvieron con nosotros a propósito que al final del año pasado les entregaron el Mara de Oro Internacional en la ciudad de Maracaibo. En Valencia. En Valencia, perdón. En Valencia. El Mara de Oro como revelación de... Artista revelación del año, el año con Eñi, para que estemos claros. Porque, bueno, pasan muchas cosas ahora con esto de la computación y las letras, ¿verdad? Mira, pero el cuento que les quiero comentar o el favor que les quiero pedir es que está cumpliendo año una señora hoy, 94 años. ¿Ustedes saben lo que son cumplir 94 años? Oye, gana. ¡Uy, uy, 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 uy! Le pivadió, ojalá que me dé esa fortaleza, ¿vale? Y puede llegar a los 94 años y puede seguir corriendo 4, 5 kilómetros todos los días, ¿verdad? Mira, esta señora está cumpliendo años hoy y ella vive en Agua Blanca y Luz Dari y Leonza Leonela, que también de alguna manera es los amigos, pues la identifican como la Chiquita Nay, que es un programa de radio también, mucha gente la conoce, ha estado aquí con nosotros en el programa incluso. Me piden que si ustedes podrían ser tan amables y que Dios se los pague y los sigan bendiciendo en nombre de todos los santos, si ustedes le pueden cantar el cumpleaños a la señora Matildita, que está cumpliendo 94 años hoy. ¿Cómo nos negamos, pana? ¿Sabes posible, verdad? Dale, Alexander, pana, cántame la Matildita. Con mucho cariño para la señora Matildita, de parte de la familia de Agios. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Matildita, cumpleaños feliz. Oye, pana, ¿tú habías cantado un cumpleaños de 94 años? Es la primera vez que lo cantas. Oye, bueno, muchas gracias, vale, a mi pana de Adagio y a la señora Matildita, un abrazo, un beso y nuestro mejor deseo porque Dios me le conceda muchísimos años más y pueda, te sabes, seguir disfrutando de su vida. Bueno, pana, cuéntenme, ¿a qué debo el honor hoy, Carlos? Bueno, Ibrahim, nuevamente gracias por la invitación a tu programa, aquí Basileón de las 12, por ver esta televisión, nuevamente ustedes apoyando a lo que somos nosotros, a Adagio, talento regional. Y bueno, vinimos nuevamente por acá, que hace un mes como vinimos al programa también a presentar lo que es el premio Mara. Ahora, por esta ocasión, venimos a traer lo que es el tercer tema de nuestra agrupación, que es soñar. Viene con todo, un nuevo tipo de música, una nueva esencia, algo agradable, algo distinto, fuera de lo que también está, digamos, identificado lo que es Adagio. Ok, qué bueno, pana. Jesús, pana, cuéntame, Jesús tenía días que no nos acompañaba en el programa, pana. Sí, estaba perdido, estaba perdido. Sí, diferentes ocupaciones. No, no, está bien, pana, lo importante es que se mantienen en equipo. Estamos allí, pues, espero que les guste este tema, demasiado diferente, es diferente, pero aún así, la esencia de Adagio es hacerle música a nuestro país y esperamos que les guste eso. Ok, mira, nosotros vamos a disfrutar de dos temas, el primer tema que vamos a disfrutar es estar contigo, que es un tema que ya ustedes han promocionado y que han cantado aquí, incluso en este programa, ¿verdad? Vamos a hacer algo, vamos a disfrutar de este primer tema, ¿o tú me quieres decir algo, Alexander? Bueno, quiero darle un saludo a todas las fans que nos siguen, que cada día, poquito a poquito, se va llenando. Mira, que confíen en nosotros, de verdad, estamos haciendo la música de corazón, porque no hay nada mejor que el apoyo de todos ustedes para que nuestra música sea escuchada. Mira, ¿dónde va a seguir la gente? ¿Dónde va a encontrarlo? ¿Dónde se va a ver la gente, lo que quiere ver de Adagio? Mira, yo quiero seguirlo, dame las direcciones, las redes sociales, ¿dónde están? Bueno, en el Twitter nos pueden conseguir como arrobaadagiosve y en el Facebook como adagiosmusic. Y hoy, 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 estrenamos el Instagram, si lo vayas con ahora también, ahí nos pueden conseguir como adagiosve. Bueno, vamos a acercarnos aquí, vamos a hacer un selfie, porque esto está de moda ahorita, que todo el mundo se haga una foto de esta, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros tampoco nos quedamos atrás. Vamos a disfrutar del primer tema, ¿sí? Dale, pues, espero que lo disfruten, esto se llama estar contigo. Estar contigo, un tema de Adagio, en promoción, y ya venimos con el estreno, el nuevo tema, que ese sí es verdad, vente por aquí conmigo, vente por aquí. No, eso se verá que no lo tiene nadie. Ahí está la música, cuando quiera, Adagio, en el estudio. No, eso se verá que no lo tiene nadie. No, eso se verá que no lo tiene nadie. Tus besos, que iluminan mis momentos, tus caricias, las que borran mis recuerdos, son momentos, que brindan caricias para estar contigo, amor. Son sorpresas de la vida, que te llegan de repente y tu vida se cambia. Y es que aún sin darte cuenta, voy tomando otro camino, que te vuelve a enamorar. Te iluminas mi camino, con el brillo de tus ojos, para volverme a enamorar. Son tus besos, son tus besos, que iluminan mis momentos, tus caricias, las que borran mis recuerdos. Son momentos, son momentos, que brindan caricias para estar contigo, amor. Son momentos, son momentos, que brindan caricias para estar contigo, amor. Son momentos, que brindan caricias para estar contigo, amor. Son momentos, que brindan caricias para estar contigo, amor. Son momentos, que brindan caricias para estar contigo, amor. Gracias.